Candy envía una carta en una botella, abriendo su corazón en ella. Terry está en la gran guerra y se topa con una botella en la playa, descubriendo que su origen es a un océano de distancia de él. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Un Océano de Distancia Escrito por Ceciré y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Un Océano de Distancia tiene registro safe creative. Capítulo 1 La Botella No he podido resistir la tentación de quitarme los zapatos y sentir bajo mis pies la arena tibia que se combinaba con el agua de mar. Me siento como una niña pequeña. Nunca había visto el mar. Nunca antes había salido de Chicago. Ahorré tres años para permitirme ese viaje en compañía de la señorita Pony, la hermana María y los veinte niños que viven con ellas en el hogar de Pony. Fue un sacrificio que al ver la cara de todos, sé que valió la pena. Desde que tengo memoria, he estado en el hogar de Pony. Mi mejor amiga Annie fue adoptada cuando teníamos seis años. Me costó mucho reponerme de aquella separación. Me fui de ahí cuando cumplí quince años para hacerme de un futuro por mis propios medios. No me podía permitir ser una boca más para aquellas buenas mujeres que me criaron y que con tanto esfuerzo sacaban adelante a los demás niños. Estudié para convertirme en enfermera. Trabajé y estudié al mismo tiempo y me permití rentar un departamento en cuanto conseguí mi título. Hace dos días que llegamos. A pesar de tres años de ahorro, no me pude permitir pagar más allá de una noche y dos días, además de los boletos de tren en tercera clase. Pero sé que todos hemos disfrutado este sencillo viaje. El tren sale en un par de horas y me escapo un momento para disfrutar de la vista por última vez. Me siento en la arena y soy consciente de mi soledad. A pesar de tener buenas amigas en el hospital, a mis dos madres y un buen número de niños para cuidar, vivo sola en mi sencillo departamento. Más allá del Atlántico Norte, hay una guerra en la que mueren miles de jóvenes mientras yo puedo disfrutar de un momento de paz. ¿Cómo sería atravesar el océano? ¿Qué encontraría en el viejo continente? En la playa vi una botella de vidrio. Era tan común que los turistas dejaran su basura como si nada. Dispuesta a llevarla al bote más cercano, la tomé y una idea cruzó mi cabeza. Cuando era pequeña, la hermana María solía contarme un cuento. Peter Pan era la historia de un niño que nunca crecía y, por ende, odiaba el mundo de los adultos. Con el polvo de hada de su compañera Campanita, él podía volar. Vivía en el país de nunca jamás, un lugar poblado de piratas, indios, hadas y sirenas. No sé qué me empujó a ir a mi maleta por algunas hojas de papel y empezar a escribir. Metí mi carta en la botella. La encorché lo mejor que pude y me sentí tonta. ¿Cómo haría para que venciera la marea? Simplemente eso era ridículo. Cuando me dispuse a arrojar la botella con todas mis fuerzas al mar, escuché una llamada de auxilio. ¡Por favor! ¡Se está ahogando! Era una mujer que gritaba como histérica ante un hombre que estaba parado a su lado haciendo una clase de arcadas. En seguida me percaté que se había atragantado y de inmediato corrí para aplicarle la maniobra Hemlich. El hombre por fin recuperó el semblante después de unos minutos. ¡Gracias! Dijo recobrando la respiración. ¡De nada! Le sonreí y procedí a retirarme del elegante restaurante de esos donde a la gente sencilla la miran por encima del hombro. ¡Esperes, señorita! Me detuvo la mujer que antes gritaba. ¡Tenga! Me tendió un billete de cincuenta dólares. ¡Oh, no! ¡No es necesario! Le rechacé con una sonrisa sincera. ¡Por favor, acéptelos! ¡De verdad! ¡No es necesario! ¡Hay algo que podamos hacer por usted! ¿Usted tiene un yate? Me miró como si me hubiese vuelto loca. ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¿Podría arrojar esta botella cuando esté lo suficientemente lejos de la costa? Tomó la botella y nuevamente me dirigió a una mirada inquisitiva. Luego se encogió de hombros y asintió. ¡Muchas gracias! Me despedí nuevamente y me fui para reunirme con mis madres y los niños. Abordé el tren de regreso a Chicago con la loca idea de que quizá algún día alguien respondería a mi mensaje de auxilio y me regalaría un poco de emoción. Aunque también existía la posibilidad de que aquella mujer tirase mi botella en el primer basurero que encontrara. Como fuera, no perdía nada y quizá podría ganar algo. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!